hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el mensaje canalizado para el signo de virgo para lo que sería la segunda quincena del mes de diciembre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué te conviene para ti virgo que dicen dios los ángeles el universo dioses diosas como le quieres llamar qué tipo de mensaje viene para ti sobre todo pues qué es lo que te quieren decir para ayudarte a transformarte a ayudarte a hacer cambios o sobre todo qué tipo de información puede ser útil para que tú trabajas en ti o te oriente de alguna forma de alguna situación que estés viviendo ok vamos a ver virgo te están ayudando viene un cambio muy drástico en ti un cambio muy muy fuerte estás conectando vas a empezar a conectar con el amor del universo con el amor de dios con el amor de los dios es como le quieras llamar con tu conciencia superior vas a empezar a conectar con las profundidades de tu alma y energía la vibración más alta 20 está descubriendo pero está la luna y esteles de copas que nos habla del amor profundidades de ti profundidades de tu alma y lo que me habla mucho la carta del mago el mago es conectar con el universo con el todo aquí lo que lo que veo es que estás en un proceso vienes de un proceso de transformación muy duro muy fuerte sientes que el universo que dios te han dado unas sacudidas literalmente unas sacudidas tan fuerte que tienes la misma persona que no estás en el mismo lugar que ayer o que hace un año que está cambiando todo muy 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 rápido súper rapidísimo está cambiando para ti porque porque te están ayudando a subir de evaluación y te están ayudando también a cambiar tu vida para que tú florezcas tal cual esto esta carta del as de oros y de hecho mira así ya tiene dos haces el número perdón el número uno te habla mucho la individualidad de quién eres saber quién eres y conectar tanto con el mundo material que sería el oro con la tierra como también con el agua el mundo emocional el mundo energético al mundo espiritual lo que siento es que viene una un aprendizaje muy 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 fuerte pero sobre todo lo que siento es que viene una evolución todavía más grande revolución tanto a nivel material como a nivel espiritual lo que siento con el as de oros es que creo que para mí será la carta más potente y curiosamente es el mago bueno el mago te habla mucho tu poder interior de la magia de del universo de dios del conocimiento de la sabiduría que hay en ti porque porque tienes las de copas y tienes el mago la el amor que hay en el universo y el amor que hay en ti sentirte parte del todo aquí lo que me habla mucho con el as de oros es que este as de oros te está diciendo que el universo dio los ángeles tus guías como le quieres llamar te está poniendo en el lugar correcto en la situación correcta en el tiempo correcto en las actividades correctas para que tu evolución es y puedas crecer este as de oros me recuerda mucho cuando vas a cambiar una plantita que estuvo en una maceta por cierto tiempo y que necesita más espacio lo vas a trasplantar a la tierra tal cual estás llegando estás sacando la plantita con todo y raíces y las estás colocando en la tierra entonces siento que viene un extraordinario cambio un cambio de 180 grados un cambio desde otra perspectiva de vibración desde otra conciencia de otro nivel de conciencia que te va a permitir ver diferente la vida pero sobre todo lo que siento es que viene una evolución muy 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 grande porque porque literalmente donde estás ya no estás creciendo bien o ya te está limitando puede ser algo relacionado con tu trabajo con tu escuela con tu vida en general con tu pareja con tu familia el universo sabe por qué hace las cosas y cuando tú pides ayuda al universo te escucha estás recibiendo ese cambio que estás esperando y viene un cambio tan impresionante porque te vas a sentir parte del todo pero también es necesario conocer tu oscuridad aquí está el 5 de copas te habla de la oscuridad te habla de conectar literal con el planeta también porque porque estás conectando con la tierra con energía terrestre porque porque estás evolucionando es algo que de alguna forma también te está anclando para que tú puedas disfrutar de este anclaje con lo material con la abundancia con el dinero con la salud con la fuerza con la fortaleza etc y también seas capaz de profundizar en tu alma de conocerte y como te conoces entonces también conoces tus capacidades desconoces tu poder cuando tú aprendes esto no tienes límites tú puedes ir a donde tú quieras para eso tienes tu sabiduría y sobre todo para eso puedes seguir aprendiendo con las demás personas que convives y tomando decisiones en base a lo que te conviene o no te conviene o lo que quieres aprender entonces de alguna forma siento que el universo te está dando eso que estás pidiendo este cambio que te va a transformando este cambio que te va a transformarte y te va a ayudar a seguir creciendo en las de oro se dice de alguna forma vas a seguirte desarrollando creciendo vienen nuevas metas vienen nuevas personas vienen nuevo estilo de vida sobre todo tiene que ver con tu estilo de vida va a cambiar completamente y no tengas miedo porque porque todo esto va a ser para bien tuyo tú has pedido un cambio se te va a conseguir ese cambio a veces sí puede generar un poquito de miedo porque estás conectando también con energías un poquito densas que son difíciles de manejar pero por eso está la sabiduría en ti para que aprendas a manejar esas energías y salgas adelante no son energías que te van a hacer sentir mal pero sí que te están ayudando a limpiarte todo lo que está dentro de ti para que tú florezcas te están quitando como si fuera esta plantita se están quitando las plagas se están quitando el ambiente en el que te estabas desarrollando y ahora viene una conexión vuelve lo mismo con la tierra te están ayudando si te fijas aquí a conectar con la tierra con la tierra con la abundancia el dinero el trabajo la salud la fortaleza conocimiento sabiduría sobre todo sabiduría con la con el planeta tierra te permite conectar con la conciencia terrestre también eso te están ayudando a conectar y lo que sí te están diciendo es vas a conectar con el amor del universo y con tu ser interior o tu conciencia divina tiene un cambio muy 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 impresionante drástico pero una evolución muy grande un escalón o muchos escalones muy rápido es cierto para que tú puedas alcanzar tú tus metas y puedes alcanzar también todos tus sueños hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego